Así se ve en este momento el río Papaloapa y allá enfrente desemboca el río San Juan como toda esa zona ya se encuentra totalmente inundada este es el problema de Tlaxoalpa el enfrentamiento de los dos ríos todo se acumula aquí y ahí están las consecuencias de la naturaleza Pues los bares, estaba uno aquí con el agua aquí de la cintura y ahí va uno al centro ahí acá el amigo Tobias Carvajal ahí estabas arriba de la barra del sentado y tirando chelas y todo lo demás amigos o sea el ánimo de nosotros nunca ha decaído lo que nos pasa es que el gobierno a veces nos olvida desgraciadamente las autoridades estatales, federales nos olvidan Sí, porque el agua le faltó tanto así para llegar a tapar todo el horno entonces cuando hice mi primer volván quedó crudo porque estaban tapadas las tuberías entonces le dijo un señor oye cómo lo hago y se agarra usted ponga el tanque y ábralo y puse el tanque sacó todo el agua, todo el agua ahora caléntalo usted tres días y ya puse a calentar el horno tres días, tres días y fue como pero los primeros volván me lo echó a perder no sirvieron, estaban curiosos Yo tal vez si hubiera estudiado alguna cosa me hubiera inclinado a estudiar cosas de la naturaleza porque era una afición que yo tenía los caminos, la forma en que se sembraba las carretas que había cómo se veía el río bajar en la selva lo describo como si fuera una serpiente de plata que bajaba ondulándose en las montañas porque yo nunca lo vi de arriba porque nunca anduve en un avión pero debe haberse visto bonito porque lo veíamos de arriba de los árboles y se veía precioso el río Fue emocionalmente una satisfacción de nosotros seguirlos conservando de que no se nos hayan ido porque todo el mundo tenía miedo de regresar a sus casas y decía que iba a encontrar un cocodrilo adentro de sus casas es algo muy bonito porque en otro lugar y eso pues ven un cocodrilo y todo el mundo se va y aquí no, muchas personas que sea arriba de los techos los veían y eso que iban a flor de agua y ahí estaban decía mira donde van los cocodrilos el señor Pío y mentira eran los que venían de arriba arriba les digo la verdad de valor pues lo sentimental las fotos fotos de mis hijos pues estaban chicos y pues ahorita así no tengo ni una foto y pues la verdad sí una foto que tenía yo con mi esposa cuando nos conocimos también se fue y pues se fueron varias cosas y pues primordialmente los los anillos de matrimonio que teníamos también pues también se nos perdieron ay su ropa de ella se fue casi toda tonta y es duro empezar de nada a veces pero se tiene que hacer si había este en la te parabas en frente del hotel desde arriba del hotel veía yo como pasaban las sillas televisiones así una así encima de la otra palo de escoba cama en los árboles había cortinas había de todo que se agarraba en el árbol sí como si lo hubieras puesto así estaban las cosas y todo lo demás era tanque de gas estufa refrigeradores camas de todo había de todo dentro a la salida con la con las las